Las terceras perdieron la movilidad, pero ahora ella ya puede salir a la calle y moverse con mayor facilidad. Jaime Cantillo nos cuenta esta conmovedora historia. Salimos corriendo a mirar qué era lo que había pasado. Cuando me dice la misma muchacha que la atropelló, que no, que era que no había visto la perra, no había visto la labrador, y le echó literalmente las ruedas delanteras y las traseras encima. Las redes sociales sirvieron para que Carlos Bautista se enterara del caso y decidiera con un grupo de amigos organizar una campaña para devolverle la calidad de vida a Blanquita, que lleva un año arrastrando sus patas traseras como consecuencia del accidente. Me conmoví mucho por Blanquita, es una perrita divina, entonces convoqué a dos amigos míos que me ayudaron para obtener los recursos y buscar a alguien para que nos fabricara la sillita. Desarrollamos prótesis de miembros superiores para personas, pero nos llegó el caso de Blanquita y nos interesó mucho. Fue para nosotros un reto en empezar a averiguar, a investigar y a buscar la forma de solucionar esta problemática de esta mascota. Diez días se tomó el equipo de trabajo para la fabricación de la silla. Cuando estuvo lista y ajustada a su medida, Blanquita, con la ayuda de su cuidadora, volvió a salir a la calle como lo hacía antes del accidente. Fue todo un acontecimiento en la cuadra. Los vecinos se sorprendieron al ver cómo el animal se adoptó a la prótesis casi instantáneamente. Con este tipo de aparatos queremos nosotros mejorarle la situación, darle una segunda oportunidad a estos animales, puesto que la verdad es que casi nadie se ocupa de ellos porque prácticamente no produce dinero. Esta es la primera silla que la empresa Nucleon fabrica. Los creadores aseguran que después de esta experiencia y los excelentes resultados, seguirán buscando mejorar el prototipo y la calidad de vida de las mascotas que tengan una situación de discapacidad similar a la de Blanquita. Ahí está Blanquita como conmigo.